Presidente, también, bueno, aunque ya había comentado en días pasados un poco sobre el tema, si podría confirmar si usted dio la orden para que en el Senado se congelara esta iniciativa para ya eliminar el uso de glisofato. Así lo dijo ayer el senador Ricardo Monreal y que fue una petición que se hizo a través del secretario de Gobernación. Si fue así, pues cuál fue la motivación. No, tenemos un acuerdo que se suscribió, está firmado por el presidente para que se limite la importación de glisofato y al mismo tiempo se vaya investigando sobre la posibilidad de sustituirlo por una sustancia no dañina para la salud, porque se sostiene y hay pruebas de que este agroquímico afecta la salud, sin embargo, es muy usado para la actividad agrícola. Es un matayerba, entonces, para la limpia se utiliza este agroquímico, pero afecta la salud. Entonces, ¿cómo se sustituye? Porque tiene que haber una alternativa para seguir produciendo. Hablaba yo hace unos días de que antes que no había tanto monocultivo o producción comercial o había más pequeños productores, no estaba tan concentrada la producción agropecuaria en el país, pues la limpia se hacía con machete o con la tarpala, para limpiar la hierba en los surcos de maíz, de frijol, pero ahora estamos hablando de grandes extensiones de terrenos. Entonces, con el agroquímico se avanza más, pero tiene el inconveniente de que afecta la salud. Entonces, el CONACYT está haciendo una investigación para ver si encontramos una alternativa. y ya hay un acuerdo que suscribí, se presentaron estas iniciativas y se generó una polémica, porque también, hay que decirlo, detrás del glisofato están las empresas transnacionales, que a ellos no les importa la salud del pueblo, no les importa poco, a ellos lo que les importa pues es el negocio, pero nosotros como servidores públicos tenemos que cuidar la salud del pueblo. es lo que pasó con los vapeadores, que querían que se permitiera la importación y hubo presiones de la salud de la salud de la salud de los vapeadores, que no son cuatro sustancias las que contienen, sino como 40 y dañinas. y esto ni siquiera lo saben los jóvenes ni los papás de los jóvenes, y por eso tomamos la decisión de no permitir la introducción de vapeadores y no permitir la comercialización. y se sigue introduciendo de contrabando, pero vamos a seguir, sobre todo informando a la gente del daño que causa. voy a decir algo que no sé si sea comprobable, pero hay especialistas que aseguran que son más dañinos los vapeadores que el cigarro. no estoy a favor del cigarro, sino estoy comparando entre un consumo con otro. entonces es lo mismo, pero pues todo se arregla, puede haber alguna polémica, pero como no hay corrupción, ya no hay moches, esa es una recomendación también fraterna porque a nadie se le puede negar un consejo. a los dueños de las empresas, consejeros de las grandes empresas que se dedican a la venta de estos productos, que ya no gasten mucho en México en cabilderos o coyotes, que no se dejen engañar, porque ya no se resuelven las cosas así. no es saber, me voy a llevar a estos diputados a Cancún, Acapulco, a Vallarta, a Los Cabos, a Tulum, a Playa del Carmen, tantos lugares paradisiacos. Los voy a llevar y no te preocupes, ya vamos avanzando, los estoy convenciendo. También te pido de que me autorices un dinero, porque les vamos a hacer llegar una canasta de regalos. también la maleta, pues todo eso nos sirve, los estafan, ya no funciona. ¿Se acuerdan que hace poco había en la cámara uno sentado ahí en una curul y lo detectaron? No sé para qué era, no sé para qué se estaba discutiendo. Ah, la eléctrica, la reforma eléctrica. Y se descubrió que era de una empresa extranjera, con un portafolio, un italiano. Ya eso ya no, que no gasten en eso. Y que pues también nosotros actuamos de manera justa, irracional y no se cometen atropellos, los abusos, no hay capricho, no hay ocurrencias, todo tiene que tener fundamento, pruebas, bases, técnicas, científicas. No es nada más decir, se prohíbe porque se prohíbe, no, se tiene que demostrar si es dañino para la salud. Porque eso sí, todo lo que daña la salud no, porque no puede haber nada por encima de la salud de la gente. O sea, no, el dinero no, ni mucho menos las influencias políticas ni nada de eso.